Las últimas tres personas liberadas por el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna luego del operativo en Tepito el 22 de octubre son familiares o tienen parentesco con Oscar N, alias El Lunares, líder de la Unión Tepito. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch reconoció que estas personas tienen parentesco con El Lunares y tras su liberación continuarán con la búsqueda de este líder criminal para dar con su captura. Sí hay algunos familiares y tienen parentesco como ustedes vieron, pero vamos a seguir en la búsqueda del líder de la célula y de otros que son dueños o eran dueños de ese centro de distribución, comentó el jefe de la policía capitalina. Estas declaraciones se derivan tras la liberación de tres personas identificadas como Alejandro N, Irving Willy N, familiares de El Lunares y Jorge Alejandro N, a quien no se les vinculó a procesos por delitos contra la salud, lavado de dinero y almacenamiento de moneda falsa. Al respecto de su liberación, Omar García Harfuch mencionó que sería respetuoso con la decisión del juez y que continuarán con la revisión de las puestas a disposición en las que fueron presentadas por la subsecretaria de Operación Policial a cargo de Israel Benítez. Lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra área jurídica de inmediato, tener mucho más cuidado, ser más precisos en las puestas a disposición y en los informes con mucha capacitación a nuestros compañeros, mencionó. Y es que una de las determinaciones del juez Felipe de Jesús fue que los tiempos no coinciden en el informe y la puesta a disposición. García Harfuch dijo que para él no es un operativo fallido, toda vez que se decomisaron armas y drogas que terminarían en las calles, además de que luego del operativo continuaron con las detenciones de integrantes tanto de la Unión Tepito como de sus antagonistas, Fuerza Antiunión. Se desarticuló uno de los centros de operaciones del crimen de los más importantes que hay. El llamado a la ciudadanía es que sigan confiando en nosotros. Estamos recibiendo muchas denuncias. A partir de este operativo se generó mucha confianza y nos están llegando muchas más denuncias de otros puntos similares que hay en esta ciudad. Expreso. El llamado a la ciudadanía es que sigan confiando en nosotros. Gracias por ver el video.